El presidente Andrés Manuel López Obrador ya se iba para su gira Colombia y Chile y se regresó para decir esto de Argentina. Así es, mexicanos y mexicanas, está pasando una situación terrible en Argentina y se vienen las próximas elecciones. ¿Y qué pasa en Argentina? Pues tienen ahora sí que una mega deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar específicamente qué dijo el presidente y pues tiene que ver mucho con este greñudito, que yo no le tengo envidia, pero sí. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y va a ir Alicia Barce. Y ya nos volvimos internacionalistas porque yo voy a Colombia, yo voy a Chile. Sí, sé que va Alberto. Este, va a estar allá. Y le deseo lo mejor y que este, pues siga haciendo sus gestiones para que todos participen, ayuden a Argentina, sobre todo del G20 y los corresponsables de la crisis argentina, los del Fondo Monetario Internacional, a ellos deben de apoyar la economía de Argentina. al pueblo de Argentina, porque ellos fueron los causantes del sobreendeudamiento por cuestiones políticas. No estoy inventando nada, ellos de arriba recibieron instrucciones de que le dieran a Macri dinero más allá de la capacidad de la capacidad de pago de Argentina, porque apostaron a que Macri se religiera. Entonces, endeudaron por completo a Argentina, a sabiendas de que no tenían capacidad de pago. Actuaron de manera irresponsable y una vez que no gana Macri, en vez de apoyar a Alberto para buscar una reestructuración que le permitiera a Argentina salir adelante en el mediano y largo plazo, no hicieron nada, nada. Ahora, cuando los presidentes de América del Sur, algunos amigos de Argentina y del gobierno de Roberto Fernández, decidieron hacer una carta dirigida al presidente Valle, me pidieron que o la firmara, la firmé, nada más que puse una condición, porque son tan correctos, tan buenas personas, Alberto y sobre todo los de su equipo, también tan diplomáticos, que la carta era pedir ayuda, pero sin poner el antecedente. Y dije, yo sí la firmo, pero si se agrega esto. Y se agregó como un renglón o dos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Porque nada más se habla de la crisis de Argentina y, desde luego, toda la culpa al gobierno de Alberto Fernández, no se habla de lo que llevó a ese endeudamiento excesivo y la corresponsabilidad que existe en cuanto a la participación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí se firmó la carta, la enviamos, la firmó el presidente Lula, el presidente de Argentina, también creo que un presidente de Uruguay o Paraguay, Bolivia, y yo la firmé, y hemos estado ayudando en todo. Y hace falta que se apoye a Argentina. Además, bueno. Si Argentina no tiene apoyo económico, ¿México apoyaría a Argentina? Pues no podemos hacerlo. Para eso están los organismos financieros internacionales. Y está el BID, que también debería de ayudar. Pero nosotros no podemos. ¿Hay algún mensaje de paz? Porque hoy se está en Nueva Delhi y ya sería el último año que está... Sí, 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 Raquel y el presidente Modi es extraordinario, es el presidente mejor calificado del mundo. Y él ya sabe que... Siempre le mando a decir... De que me gana... Bueno, mexicanos y mexicanas, ¿cómo les vio? ¿Cómo les pareció esto que dijo el presidente de Argentina? Y es que sí, este personaje, Milei, que es el que ahora sí que se ve que va a ganar, pues es un completamente derechista, ahora sí que neoliberal. Y él está a favor de la... Ahora sí que... Dolarización de toda Argentina. Imagínense. Y... Como escuchamos las deudas que tiene Argentina, o el problema que tiene económicamente, pues son las deudas del FMI. ¿Y qué pasó en estos días? Chéquense nada más. Última hora. El FMI, o sea el FMI, le dio el visto bueno a Javier Milei para la dolarización de Argentina y aceptó su plan de gobierno para ejecutarla en el país. O sea, van a una completa y entera dolarización de Argentina. Y pues imagínense todo el problema que van a tener con esta situación y sobre todo lo que es la cuestión de él. Pues las deudas que tienen con el FMI, como lo dijo el presidente, todo el problema de Argentina es por esto, por el FMI. Y sobre todo por lo que explicó que cuando se iba a reelegir Macri, pidieron un préstamo increíblemente grande que no sabían que lo iban a poder pagar. Entonces cuando llegó el nuevo gobierno del que está ahorita, pues tiene una deuda increíble que ahora sí que no tienen de cómo pagarlo. Y pues se han hecho negociaciones y pues nomás no. Y si escucharon la última pregunta que le hicieron al presidente de que si México tiene forma de apoyarlos y el presidente pues obviamente les dijo que no, que para eso hay bancos internacionales. Aparte del FMI, adivinen quién va a sacar un nuevo banco, ahora sí que para hacerle par. Pues son los BRICS, lo que es el conjunto de países que viene siendo China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Y hace como una semana, bueno varias semanas, creo hace un mes, tuvieron un congreso en Sudáfrica donde se anunció que van a incluir como a cinco o a siete países más. Y de esos países es Argentina. Y este señor, ahora sí que Milley, dice que él no va a negociar con comunistas, o sea que él no quiere nada con los chinos ni con los rusos. Él es ahora sí completamente yankee. Él quiere hacerse, ahora sí que esclavo de los estadounidenses. Y bueno, pero este banco que va a sacar los BRICS o que ya está, ahora sí que les ayudaría a sacar la deuda que tienen. Pero pues ahora sí está en juego todo esto, de que si gana el Milley, el Javier Milley, perdón, pues ahora sí se tendrían, pues él obviamente automáticamente diría que no se unen a los BRICS. y pues está, y qué está pasando, ahora sí que en los BRICS, qué está pasando a nivel mundial. Pues hay una desdolarización y se está avanzando increíblemente. Chéquense nada más. India abandona el dólar y compra un millón de barriles de petróleo con rupias. Rupias es la moneda de la India. ¿Y a quién le están vendiendo, a quién les están comprando el petróleo? Pues Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes, que dos de esos países son los nuevos miembros de los BRICS que acaban de anunciar junto con Argentina y dos países africanos. Y chéquense nomás lo que dice, dice Emiratos golpeando la estabilidad del petrodólar desde el primer minuto de su adhesión a los BRICS. Lo que les decía que es de los nuevos países que se va a unir a los BRICS. Entonces, esto va a estar, ahora sí que, pues están en una entrecrucijada los argentinos de que, pues ahora sí que la economía no funciona y, pues también su moneda está muy devaluada. Entonces, están entre que, pues nos dolarizamos o entramos a los BRICS y los BRICS con su nuevo banco ayudan a reducir esta deuda. Y ahora sí que crees que la economía argentina, pero ahora sí que la tienen difícil. Para mí, la mejor opción es mantenerse, ahora sí, pues en los BRICS, ya que estén en los BRICS, ya que tengan esa ayuda de parte de el grupo de China, Rusia, Brasil y Sudáfrica, porque si entran otra vez a la FMI van a hacer unos intereses grandísimos con la deuda en dólares y ¿qué está pasando a nivel mundial? Pues hay una desdolarización. Entonces, pues vamos a ver qué le pasa a nuestros hermanos argentinos con esta situación y pues ya luego los notificaré con lo sucedido. Espero que les haya gustado esta información. Mexicanos y mexicanas, compártanla, que tengan excelente tarde. Nos vemos al rato. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!